Dios me mandó este castigo y tengo que soportar Son cosas que están escritas y no se pueden borrar Quisiera ser abecilla para volar y volar Quiero disipar mis penas en las orillas del mar ¿Por qué Dios mío? ¿Por qué? Me mandas este castigo Quisiera ser tan feliz Igual que cuando era niño Pero el destino es así Me tendré que consolar ¿Qué remedio con llorar si con llanto no he de hallar? Un calmante a mi dolor Quiero disipar mis penas en las arenas del mar Después me arrastren sus aguas Y acaben con mi penar Ranchito lindo y hermoso No te vayas a olvidar Que aunque me cobran sus aguas No olvides tú mi cantar ¿Por qué Dios mío? ¿Por qué? Me mandas este castigo Me mandas este castigo Quisiera ser tan feliz Igual que cuando era niño Pero el destino es así Me tendré que consolar ¿Qué remedio con llorar si con llanto no he de hallar? Un calmante a mi dolor No te vayas a olvidar ¿Por qué? Gracias.